Para una vida sana, come arroz cada día. Ponle a tus recetas un toque especial. Es versátil, fácil de preparar, económico y rendidor. Excelente comida para una salud cardiovascular. Consciéntete y aprovecha los beneficios del arroz. Por esto y muchas razones más, para una vida sana, come arroz cada día. Pues ya tuvimos el primer plato salado y ahorita un postre. ¿Está bien para terminar el día? Muy bien, pues creo que es la parte más rica de la comida, ¿no? De sentarnos a comer y disfrutar de este postre. Ahora les voy a hacer un postre que va... Voy a hacer un arroz con cajeta. Entrando en la comida mexicana de esos postres típicos que tenemos. Yo ya tengo un poco de agua aquí hirviendo. Basta con agregarle el arroz, un poco de canela. Que nada más es agua, canela y arroz. Vamos a dejar hervir durante unos, ¿qué serán? 20 minutos. Dejamos que se cosa, que quede un poco precocido. Y le vamos a agregar un poco de cajeta después. Una vez que ya está suave el arroz, le vamos, sí, ya que quede un poco ya este... Cocinado. Ah, precocido prácticamente. Después le vamos a incorporar la cajeta. Es para salir de lo rutinario, ¿no? Yo siento que siempre estamos acostumbrados a... Pues a ver ese arroz con leche, ¿no? Que tanto nos gusta. No, eso es una buena sugerencia porque así nada más sacamos un producto que es la cajeta. Ya no necesitamos azúcar o vainilla o alguna otra cosa. No estoy poniendo leche, es importante mencionar porque la cajeta está hecha a base de leche de cabra. Entonces, vamos a... A sustituir algunos ingredientes por otros. La leche en vez de la cajeta, que prácticamente es lo mismo. Entonces, ya tenemos ahí en la lumbre el arroz. Dejamos que cosa. Yo ya tengo uno adelantado. La pasta hojaldra es un poco este... Si la dejamos a temperatura ambiente, se empieza a hacer aguadita por lo mismo que lleva mantequilla. Entonces, la dejamos un poco seca para que no se humedezca tanto. Aquí tenemos ya unas masas hojaldres previamente ya aplanaditas. La podemos conseguir en la panadería o en el súper. En cualquier lado es muy fácil, ¿no? En cualquier lado es muy fácil conseguirla. Entonces, vamos a empezar. Aquí yo lo que hice fue extenderla. Más o menos con... Ajá. Le damos la forma para que se vea así bonita, atractiva. La dejé más o menos del grosor de un milímetro. Cabe mencionar que debe de quedar ni muy gruesa... Te lo pongo así para que se pueda. Ni muy delgada, porque si no se nos va a romper y esto va a perjudicarnos en el plato. ¿Qué necesitas? ¿Me puedes permitir tu tenedor, por favor? Yo era con el que iba a probar, pero bueno, ni modo, aquí me pasarán ahorita otro. Mira, aquí lo vamos a rellenar con una porcel... Eso nada más es para... únicamente para que pegue el huevo, ¿no? Así es. La yema del huevo. Bueno, aquí le puse un poco de huevo, que es el pegamento de la cocina que utilizamos nosotros los cocineros. Estoy poniendo aquí un poco de arroz, como te he comentado. Si quieres, pásame para que vean nuestros amigos cómo lo estás haciendo. Vamos a ponerle un poco de fresa. A nuestra empanada. Esto es para contrastar un poco lo dulce del arroz. Y hay que cerrar muy bien, ¿no? Y hay que cerrar perfectamente. Y además con la pasta, ojalá que te venden ya hecha en tiendas de autoservicio, en panadería. La verdad es bien fácil preparar esta receta. Yo estoy segura de que ustedes en casa lo van a poder preparar. Sí, fíjate que sí es muy fácil y a veces las amas de casa como que no se atreven a... A cocinar, ¿cómo cocinan ustedes los chefs? Sí, y es tan fácil. Tenemos los ingredientes a la vuelta de la esquina y ya hechos. Que ahora nos facilitan tanto en el súper conseguirlos a la vuelta de la esquina. ¿Qué te parece si terminamos de prepararlas? Que se atrevan, que experimenten, que no se... Me regalas otro poco de arroz. Ay, ya me lo quería yo llevar. No, porque... Falta probarlo. Todo, para que alcance para todos, porque aquí habemos muchos que queremos probar todo lo que hacen aquí en Odeon. Sí. Y me encanta cuando ustedes llevan los postres a la mesa, que uno ya terminó de cocinar, y siempre nos llevan la mesita con todos los postres y que se ve delicioso y uno ya después elige. Y esta idea me encantó porque está muy práctica. Como dices, está diferente, son muy poquitos ingredientes. Son muy pocos, es muy rica la receta tradicional, salir de lo rutinario, ¿no? Si quieres, ¿ok? Salir de lo rutinario, atreverse a disfrutar o a probar otros sabores. Como te comento, esto es algo que lo conocemos todos, un arroz con leche, pero en este caso lo cambié a cajeta para salir de ese... Ahora hay que barrizar. Le pongo un poco de huevo para que tome colores de... ¿Es el huevo completo o nada más la yema? Yo le puse aquí la yema nada más, va a darnos un color más oscuro, que quede un poquito más crujiente. Y pues así queda nuestra receta. ¿Esto hay que meterlo al horno? Esto lo vamos a pasar al horno durante unos 15 minutos más o menos. Hay que checarlo, no sé, a una temperatura de 160 grados, 180. Si ustedes lo hacen en casa, checar la temperatura del horno, que será 180, 160 grados, y estarlas revisando. ¿Hay que dejar calentar previamente el horno? Antes se calienta el horno, no sé, unos 10 minutos, 15 minutos, y si tiene el reglador de la temperatura del horno, pues checarlo ahí a 180 grados, 160, estarlo checando constantemente. No te digo qué tiempo, porque siempre varía... De un horno a otro, ¿verdad? Igual aquí, pues nosotros manejamos otro equipo, son diferentes equipos que ya manejamos otras temperaturas con aire, con calor. Bueno, pero si ustedes lo hacen en casa, nada más estar checando la temperatura y ya nos vamos a dar cuenta, porque van a quedar un poquito tostaditas. Cambia diferente, se ve la textura de la pasta un poquito más inflada. Recordemos que es una pasta hojaldre, entonces lo tiende a inflar un poquito. Van a quedar esponjositas y van a quedar... Ya las metemos al horno. Las metemos al horno. Y en lo que viene Jesús, yo los invito para que se metan a la página de UsaRice, que es www.usarice.com.mx, y si nos escriben a cocina.com.mx, a las primeras tres personas que nos digan el nombre de mi querido chef del día de hoy, le vamos a regalar un paquete de recetarios. Aquí ya las tenemos listas. Sí, si me puedes permitir un trapito, por favor, es que tengo. Aquí tenemos el trapito. No, aquí tenemos todo listísimo para que cocinar como se debe, ¿no? Como profesionales. Bueno, ahora vamos a emplatar. Vamos a cortar nuestras empanadas. Bueno, les voy a presentar una, para que vean la textura que tiene y el color que nos está dando. Que están rellenas del arroz con la fresa. Así es. Vamos a poner una por acá, otra por acá. Y le podemos poner unas fresitas al final para que les enseñemos cuáles son los ingredientes que lleva nuestra empanada. Y de esa manera tan fácil, además del corte como tú lo hiciste ahorita, se ve bonito, ¿no? Sí, aquí tenemos una salsa que es un culis, como le llamamos nosotros. Es una salsa de fresa, es poner un poco de azúcar, agua, hervir, se lucúa, se pasa por una coladera y está nuestra salsa. La dejamos reducir a consistencia. Aquí la vamos a poner un poquito encima para darle un poco de vista. ¿Cuánto tiempo nos dura esta salsa en refrigeración? Pues, esta nos puede tardar hasta un mes. Por lo mismo que tiene azúcar, eso nos ayuda a conservar los alimentos. Y si la mantenemos en refrigeración, pues, nos tarda un poco más un mes. ¿Cómo llegaste tú a la cocina, Jesús? A ver, pláticame. Pues, es importante mencionar eso. Yo tengo 11 años ya trabajando para el grupo Canarios también. He estado saliendo. ¿Entró de bebé? Porque ven la edad que tiene Jesús, está muy jovencito. Sí, la verdad es que yo me hice aquí en el restaurante. Empecé desde abajo prácticamente. Empecé como todos, desde la balosa. Pero, pues, siempre me gustó seguir creciendo, seguí, pues, me enfoqué a lo que me gustaba. Me interesa y aprendí muchas cosas. Muy bien, Jesús. Pues, muchas gracias, amigos. Yo me voy a quedar aquí probando porque lo tengo que hacer. A ver, ¿qué tal quedó la receta? Buenísima. Yo creo que buenísima. Todo lo que hago queda buenísimo. No, no todo lo que tengo aquí en Odeon queda buenísimo. De verdad, vengan, los invito para que prueben los deliciosos platillos que hay aquí en Odeon del Valle. Pues, Jesús, muchas gracias. Gracias a ti por venir. Yo me voy a quedar probando las empanadas. Espero que te gusten. Están buenísimas. Estoy segura que sí. No se vayan, amigos. Nosotros continuamos. Gracias. 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 Gracias.